Llorando, tú siempre te pasas llorando Por tu peces cabrón tú estás sufriendo La linda es que tú te ves sonriendo Y hasta cuándo, tú solo sabrás hasta cuándo No te engañes que te estás mintiendo Por dentro tú te estás muriendo Y yo quiero llevarte a hangar, vacilar y joder Una suelvita del mar, me enrolar y prender Contigo quiero estar feliz, pero bien fiel, sin él Que yo quiero llevarte a hangar, vacilar y joder Una suelvita del mar, me enrolar y prender Contigo quiero estar feliz, pero bien fiel, sin él Ese cabrón no te saca pa'l mall, tú siempre estás triste y eso no es amor Hacete en tu vida tu pedo el error, con él estás mal y conmigo mejor Yo te llevo a Hawaii pa' que tú cojas sol Celular, no de avión, mano, party de corn Tú no tengas miedo, no sientas temor, que yo tengo los pales, no son pales gordos Y si no escuches, Fendi, de ahí no le bajamos Dinero no es problema, porque ni lo contamos Siempre llevo al sistema, donde quiera que vamos Yo fui mi Y si no escuches, Fendi, de ahí no le bajamos Dinero no es problema, porque ni lo contamos Siempre llevo al sistema, donde quiera que vamos Y yo quiero llevarte a hangar, vacilar y joder Una suelita el mal, me enrolar y prender Contigo quiero estar feliz, pero bien fiel, sin él ¡Suscríbete!